Agilizar las transacciones en línea para mejorar el servicio a los clientes es el principal objetivo del rediseño de la página web de Backredomatic. Esta renovación en la imagen e íconos refleja las nuevas tendencias culturales, tecnológicas y generacionales. Es parte de nuestro compromiso para tratar de brindarles cada vez servicios más innovadores, más tecnológicos, que les faciliten la vida a todos nuestros clientes en Nicaragua y el resto de la región centroamericana que nos han confiado sus negocios financieros. Para el cliente estamos cambiando las plataformas tecnológicas y a partir de este momento si ustedes entran están más amigables. Lo que queremos y toda nuestra estrategia está basada hacia ir utilizando la tecnología en beneficio de nuestros clientes. Las transacciones en línea que realizan los clientes de esta entidad bancaria ya superan las gestiones presenciales. Aproximadamente el 70% ya de nuestras transacciones se hacen en línea y como el 60% de nuestros clientes ya son digitales. Transacciones monetarias son poco menos, son como el 50%, pero el crecimiento es exponencial. Hasta, creo que hasta el año pasado, y esto no es exacto lo que le voy a decir, pero creo que hasta el año pasado la mayor cantidad de transacciones se realizaban en la sucursal electrónica, generalmente a través de una computadora. Hoy la mayor cantidad de transacciones se realiza a través de los dispositivos móviles. En los últimos dos años, el ritmo de crecimiento de las transacciones en línea ha sido de más del 100%. Melisa Aguilera, NotiVoz.